Día Domingo, Día del Señor, día por excelencia, para que meditemos y hagamos nuestra, su santa palabra. Del Evangelio de San Marcos, capítulo octavo, versículos 27 a 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó Jesús a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Ellos le contestaron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿No? Tomando la palabra Pedro, le digo, Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro y le dijo, Ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros sabemos que en la vida hay preguntas que son indiferentes. Es decir, que no nos traen mayores consecuencias. Otras que son importantes. Y otras que son sustanciales, cruciales en la vida. Pongamos como ejemplo, pregunta un poco indiferente y que no es como para revolverse la vida. Bueno, ¿cómo quedó el partido? Bueno, tal vez puede ser eso. Y tal vez otras preguntas. Hoy hará frío o calor. Preguntas que no van a afectar demasiado la vida. Hay otras preguntas que son importantes. ¿No? Pues como es preguntarnos y cómo es la composición de la tierra. Y cuánto hace que la tierra existe. Cuánto hace que existe la raza humana. ¿Cómo se originó todo esto? Son preguntas importantes. Entonces, ¿por qué? Porque ya esas se sitúan mucho nuestra vida y nuestra forma de pensar y de actuar. Pero hay preguntas que son cruciales. Son esenciales. Por ejemplo, la gran pregunta que Pedro le hace hoy. Perdón, la pregunta que Jesús hace hoy a sus discípulos. ¿Quién dice la gente? Que soy yo. Y entonces, esa pregunta da pie a contestaciones cruciales. Y precisamente es Pedro el que da en el punto preciso. Tú eres el Mesías. Es decir, tú eres el Anunciado. Tú eres todo aquello que el Antiguo Testamento prometió, anunció y trajo como alborada. Tú eres el Salvador. Tú eres el Dios con nosotros. Eres el Ungido. Eres el Mesías. Pregunta crucial, fundamental. Porque resulta que si yo sé que Dios existe, que Dios nos acompaña, eso es definitivo para la existencia. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve ya con pinceladas divinas, con características divinas. Todo se arregla si estamos con Él, si estamos con Jesús. Todo tiene un arreglo maravilloso y formidable. Todo tiene una luz de novedad inmensa. Si Dios está con nosotros, pues ya lo decía Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espanta. Porque a quien Dios tiene, nada le falta. Porque realmente Dios es aquel que en el momento extraordinariamente luminoso, como en aquel catastróficamente oscuro de la existencia, ahí está. En el momento del éxito, como en el momento del fracaso, Dios está allí iluminándote. En el momento del brillo, o en el momento oscuro de la cruz, Dios, Jesús, está allí, está contigo, te está hablando. Por eso entonces, Señor, nosotros queremos hoy confesarte como Pedro, Tú eres el Mesías, Tú eres el todo de la vida. Tú eres, Señor, la explicación magnífica y maravillosa de la existencia. Todo lo bello, todo lo espléndido, todo lo variado, existe por ti, para tu gloria, y existe para nosotros como don tuyo. Queremos agradecer al vivero Nuevo Horizonte por permitirnos en esta semana, desde su muy hermoso sitio, poder dar la muy hermosa palabra del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.